Nuestro último día de vacaciones aquí en Cancún y pues ya nos despertamos. Algo tarde, la verdad, no hemos ido al gimnasio, tiramos flojera, yo trabajando un poco. Así nos recibe el mar de Cancún hermoso, como siempre, aunque si ustedes pueden ver al fondo, pues se ve como que va a llover y pues al final sabrán qué pasó. Pero mientras, a mi esposo le dije, oye, ponte, porque a mí me encanta tomarle fotos a mi esposo. Ustedes saben que a mí me inspira mucho. Le tomé unas fotos que pueden ver en redes y nos arreglamos ahora un traje de baño en azul y en celeste. Mi esposo se alistó para irnos a la playita, bueno, primero a desayunar, que ahora la verdad no quise agarrar o no quise que me prepararan a agarrar un huevito que ya estaba hecho con calabacitas, frijolitos, bien delicioso. La verdad me gustó muchísimo este restaurante, comida delicioso. Mi marido me regaló una rica y deliciosa quesadilla que la verdad la probé y casi me quemo porque no me dijo que estaba hirviendo. Ustedes se van a dar cuenta ahorita que apenas la muerdo y me estaba quemando porque estaba bien caliente, me quemé un chorro. Pero bueno, terminamos de desayunar y nos fuimos al mar. Y miren nada más, estos son momentos que a veces no compartimos, pero para que ustedes se den cuenta por qué estoy con mi marido. A veces me dicen que te trata mal, que si te grita, que si no sé qué. Pues es que me tocó una esposa gritoncita, pero miren nada más, él siempre me consiente, siempre me pone mi bloqueador en todo mi cuerpo, siempre está al pendiente que no se queme mucho mi piel, que no se me maltrate. Y la verdad, esto hace él siempre, no nada más con esto. Se preocupa por traerme las bebidas, porque esté cómodo. Siempre la verdad, uno al otro nos preocupamos mutuamente. Esto casi ustedes no lo ven, pero aquí está. Y llega nuestra amiga Isari que invitamos junto con su familia a pasar un día con nosotros en la playa del hotel. La invitamos a que fuera con nosotros. Se compra un day pass y ella ya puede entrar con nosotros al hotel. Ella estaba hospedada en otro hotel más adelante, así que se vino con nosotros aquí a convivir. Ahí vemos a la pequeña Sophie, que era su primera visita en el mar. Y pues bueno, estábamos bien a gusto. Volvimos a rentar un camastro como estas camitas, que me encantaron por 600 pesos. La rentamos y nos la pasamos súper a gusto. Y después nos fuimos a comer al snack. Aquí en el snack, que nos queda súper cerca donde estábamos, comimos unas ricas hamburguesas que estaban bien deliciosas. Y yo ahí observando a Isari le digo, Oye Isari, ¿cuántas bolas trae tu vestido? Porque mira nada más, ya las cuento y son como unas mil bolas. ¿O cuántas bolitas serán? Y estábamos ahí bromeando. Y pues, ¿qué creen? Que nos cae la maldición de Monterrey. De la nada empezó a cambiar el tiempo. Empezó a hacer más frío. Empezó a llover. Empezó a hacer viento. Y de estar un día caluroso, en la tarde se volvió una tarde muy fresca y lluviosa. Y pues, bueno, ni hablar. Nos fuimos a... Nos tuvimos que salir de donde estábamos y nos recofijamos en una palapita bien rica en lo que llovía. Y Isari ya se fue porque la niña no se mojara. Y pues, nosotros estamos en la habitación listos para cenar. Y al rato, en otro video, les vamos a compartir dónde va a ser nuestra última cena. Y Isari ya se fue porque la niña no se mojara.